No importa en qué área de la vida, la evolución es inevitable. De acuerdo con el Banco Mundial, más del 40% de la población adulta y más de 2.000 millones de personas en todo el mundo se encuentran fuera del sistema bancario actual, lo que limita a muchos a un estado de pobreza y desaliento. Este es un problema importante en el mundo de hoy. Sin embargo, los tiempos difíciles son también los más poderosos desde el momento en que nos hacen creativos en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones. El actual sistema bancario se desarrolló hace más de 60 años, pero las nuevas ideas que nacen y la tecnología innovadora han abierto la puerta a una evolución financiera que tiene el poder de transformar nuestro mundo por completo. El dinero que utilizamos hoy en día se llama moneda fiduciaria. El término surgió de la idea de que un cheque reclamado o un dólar estaban respaldados por oro. Esto cambió en los años 70, cuando el gobierno de Estados Unidos canceló la convertibilidad directa del dólar en oro. Ninguna moneda fiduciaria ha conservado nunca su valor con el tiempo. Y el principio es fácil. Cada vez que el Banco Central imprime más moneda, la que tenemos en nuestros bolsillos pierde valor. Esto se llama inflación. Después de años de inflación, mercados saturados de préstamos e irresponsable gestión financiera no regulada, las consecuencias fueron enormes y finalmente condujeron a la crisis financiera del 2008. Una crisis que también fue el comienzo de una gran evolución financiera. Había nacido la criptomoneda. La idea de criptomoneda era crear una nueva moneda que estuviese al margen de la inflación y se basara en los mismos principios que el oro, donde la oferta y la demanda es lo que crea el valor. Una idea basada en las ventajas de los avances tecnológicos que nos podría proporcionar transacciones mucho más rápidas, baratas y seguras. Desde entonces han pasado muchas cosas y alrededor de una década más tarde, la criptomoneda ha comenzado a impactar nuestro mundo al completo. Legalmente se la considera como una mercancía en Estados Unidos, mientras que en la Unión Europea se la clasifica como un activo. Hoy en día todos los principales bancos se han dado cuenta del impacto que este tipo de moneda tendrá en nuestro sistema monetario. Y los bancos de todo el mundo están buscando formas innovadoras de implementar la criptomoneda y la tecnología subyacente, el blockchain, en el sistema bancario existente. La criptomoneda es todavía un concepto nuevo para muchas personas, pero la innovación se está convirtiendo en una nueva forma aceptada de dinero, solo que en formato digital. Sin embargo, es la tecnología subyacente la que tiene el poder de transformar no solo nuestro sistema monetario, sino la forma de operar al completo de la sociedad actual. No muchas personas creían en Internet hace 30 años. Hoy alrededor del 40% de la población mundial está conectada a la web. En 1995 era menos del 1%. Lo que hizo que Internet tuviera tanto éxito es que estaba abierta para cualquiera y podíamos empezar a enviar información de forma instantánea por todo el mundo. El blockchain, por otro lado, es el Internet del valor y nos da la capacidad de transmitir no información sino valor en un abrir y cerrar de ojos a todo el mundo. El Internet es un protocolo de comunicaciones, mientras que el blockchain es un protocolo de intercambio de valor. La tecnología blockchain, el fundamento de la criptomoneda, está siendo implementado ahora mismo en la mayoría de los ámbitos de la sociedad. El mercado de valores, los registros de ventas, la gestión de contratos y, por supuesto, en el sector financiero de pagos y transacciones, por nombrar algunos ejemplos. La nueva era de las finanzas que están a punto de descubrir es la segunda generación de Internet y el blockchain la criptomoneda. El futuro de los pagos que está a punto de revolucionar la economía tal y como la conocemos hoy en día. El Bitcoin experimentó un increíble incremento de valor desde 2009 hasta finales de 2013. El precio de un solo Bitcoin pasó de 0,1 dólares a más de 1.100 dólares. Y muchas personas en todo el mundo hicieron una fortuna. Al mismo tiempo, muchos perdieron la oportunidad porque carecían de información. Pero también por el escepticismo en el que inicialmente se vio la criptomoneda. Los pioneros pronto descubrieron que había un amplio margen de mejora de cara al futuro. Y con el desarrollo de nuevas criptomonedas, se ha abierto la puerta a una criptomoneda mucho más segura y fácil de usar. La criptomoneda y este nuevo mercado financiero realmente tienen el potencial de crear actividades bancarias para los 2.000 millones de personas que no tienen acceso actualmente al sistema bancario, de acuerdo con el Banco Mundial. Es uno de los mercados más emergentes de la actualidad, que puede conectar el acceso a servicios bancarios en el sistema financiero simplemente utilizando un teléfono. Puede eliminar el intermediario, que cobra altas comisiones para remesas y pagos internacionales, donde la tasa media es del 7,7%, pero que también puede alcanzar algunos días hasta el 29%. Ayuda a la gente a asegurar activos y hacer crecer capitales en un mercado de crecimiento extremadamente rápido. El networking y las redes sociales tienen actualmente una enorme capacidad de influencia que puede cambiar casi cualquier mercado. ¿Recuerdas Netscape y Yahoo? Los motores de búsqueda que pronto fueron olvidados en cuanto el gigante Google conquistó el mercado por completo e introdujo un software mucho más sofisticado y amigable. ¿Recuerdas MySpace? La red social que pronto fue olvidada en cuanto Facebook conquistó todo el mercado. Ninguno de estos gigantes utilizó publicidad como forma de llegar a la gente. El crecimiento de estas empresas se basó en la confianza, los resultados y el más poderoso de todos los elementos, los usuarios satisfechos y el boca a boca. Ahora tienen una poderosa y transparente oportunidad delante de ustedes y pueden unirse a los millones de mineros y comerciantes que minan monedas y diversifican su cartera de inversiones, posicionándose para el futuro que está por llegar. Con esta información pueden estar en la vanguardia de esta nueva era, un mercado emergente que está a punto de cambiar la economía mundial. La toma de decisiones se basa en la información y ahora pueden hacer uso de la información que se les ha proporcionado de manera que se aseguren que sus preguntas son contestadas por la persona que les mostró el vídeo. Para empezar tengan en mente que la cuestión no es si la criptomoneda impactará nuestra futura economía, sino más bien están preparados para la nueva era económica que se cierne sobre nosotros. Si no están, asegúrense de unirse a esta revolución financiera y ser parte de la criptomoneda de más rápido crecimiento en el mundo.